Casi culminando nuestro glorioso mes de julio, esperando que estén cumpliendo cada una de sus metas. Si es de la mano del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, le cuento que es muchísimo mejor. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Cultura Agro TV. Precisamente hace más o menos un mes y medio que arrancó en lleno lo que es el ciclo de primera. Y precisamente ya muchos productores, sobre todo los que se dedican al rubro de frijol, se encuentran preparándose para la cosecha. Nosotros conversamos con algunos de ellos, sobre todo los que se encuentran en las zonas o en los municipios del departamento de Carazo. Así que más adelante vamos a estarle presentando toda esa información. También en nuestro segmento de la tecnología amigable de la semana, vamos a estarle dando a conocer cómo usted puede realizar de manera rústica una estructura para el secado. Un proceso muy importante dentro de esta etapa de cosecha. Así que le invitamos desde ya a tomar su papel y lápiz porque vamos a estarle dando el paso a paso de cómo usted puede elaborar esta tecnología. Y a propósito del frijol, desde el Centro Nacional de este rubro, el INTA viene realizando un sinnúmero de actividades y trabajos, sobre todo para la generación de nuevas alternativas en variedades de frijol. Así que nuestro compañero Ronaldo Matei nos va a estar dando y presentando las características que tiene una variedad denominada INTA FRIJOL JM. Así que para que usted pueda tomar en cuenta toda esta información, pero yo no quiero hablar más. Quiero que usted mejor se quede con nosotros para aprender e innovar desde este programa dedicado para todas las familias nicaragüenses. La producción de frijol acá en el departamento es alta. Es un departamento que se caracteriza por ser productor de grano de frijol, grano y semilla de frijol. Existen tres zonas agroclimáticas acá. Zona baja, zona intermedia y zona alta. Entonces, los productores siembran de las primeras fechas de mayo, 15 de mayo al 15 de junio. Esto con el objetivo de cosechar en la etapa de canícula, es decir, entre el 15 de julio al 15 de agosto. Hemos sembrado esta área de frijol y la hemos acudido con la ayuda del cuerpo técnico del INTA. Allí conseguimos la semilla. Y la área que tengo son 14 tareas. Un poquito menos de la manzana. Esta área de frijol lo que tiene ella es nada más. Que la banda sin, anjeo y triple 20. La acudencia de la asistencia de la maleza con asadón. No hemos quemado, no hemos usado insecticida, nada. Todo a fuerza de brazo, como dicen. Aquí nos encontramos una parcela de la variedad INTA pata roja. Una variedad que los productores han adoptado muy bien. Se encuentra en un buen estado fitosanitario. Se encuentra en la etapa de formación de vaina. Actualmente ya se le han hecho dos aplicaciones fitosanitarias para proteger el cultivo preventivamente. Y aún queda una aplicación fitosanitaria. Con la cual el productor ya logra cerrar la parte del manejo agronómico. Y esperar la etapa de madure fisiológica y cosecha. Yo mucho acostumbro, por ejemplo, si los lleva así. Primeramente Dios, el Señor que los lleve así, los da lugar de secarlos. Si yo los puedo aporrear, los aporreo. Si no, me los llevo para la casa. Como yo tengo mi huella y mi carreta. Entonces yo me los llevo, se quito. Allá los estoy oreando y yo los seco y los meto ahí en la casa. Ahí los capeo. Si a un dado caso los lleve así el tiempo. Pero si el tiempo se cierra, no muevo yo frijol de aquí. Lo que hago es buscar como comalear, lo tapar y por lo menos lo conformamos nosotros. Pues yo me conformo a agarrar siquiera para sembrar de vuelta. Una vez que el cultivo ya llega a su etapa de madure fisiológica. Bueno, esto es determinado a través de la observación. En donde el productor logra observar cambios de color en la hoja. Hay una senescencia o amarillamiento de la hoja. También hay cambios de coloración en las vainas. Entonces ahí es donde el productor ya viene a planificar todas sus actividades para lo que es la cosecha y la poscosecha. En ese sentido, pues el productor ya busca a los trabajadores, a los compañeros que van a hacer el arranque. Siempre y cuando hayan condiciones que faciliten esta labor. Es decir, que no haya presencia de precipitaciones. Y si esto se da, entonces el productor se prepara con herramientas como plástico o carpas para tapar el frijol y poder garantizar la cosecha en la medida de lo posible. Esto pues es gracias a que ellos ya han adoptado todas las prácticas que se les han recomendado a ellos. Y pues garantizar sobre todo el alimento, que es por lo cual estamos trabajando también nosotros. Pero garantizar el alimento y la seguridad alimentaria de la familia. El gobierno se preocupa porque eso es lo que quiere. Que salgamos adelante. Que no seamos aquellos de antes que solo estén nada más así, sin apoyo. Ahora tenemos apoyo técnico del INTA y entonces vamos mejor, vamos mejorando hacia como lo pueden ver. Lo demostramos práctico y lo demostramos técnicamente. Esta área comprende una área de 11 tareas, en las cuales están cultivadas de frijol. En las distintas variedades que tenemos acá, tenemos lo que es el INTA rojo en la parte de abajo. Más acá, en la parte de acá tenemos lo que es el frijolito BEF, que es bastante aceptable. Y en la parte de arriba tenemos la parte de abajo. Esto se ha venido trabajando prácticamente con insumos elaborados. Yo he venido trabajando más que todo cero quema, utilizando menos insecticidas, menos plaguicidas, porque eso nos afecta a la salud. Y nosotros prácticamente trabajamos con lo que es orgánico. Si nosotros miramos ahí, tenemos barreras de contención, porque hay pendientes, ¿verdad? Y esas pendientes, toda la maleza nosotros la acumulamos ahí cuando rozamos. También en la preparación y elaboración de los terrenos, no los dejamos de viajes sin cobertura, ¿verdad? Porque eso nos trae bastante fertilidad a la tierra. Eso nos va a ayudar a recuperar tanto los micronutrientes de la tierra, como una mejor producción. Con la fe en Dios, pues ya estamos preparándonos para el tiempo de arranca. Y esperamos una cosecha satisfactoria, ¿verdad? No al 100%, porque ya miramos que la cosecha no está al 100%, está en un 80%. Y el bainado de lo que es el frijol, pues hasta ahora, que he podido analizar, viene como en un 60%. Esperamos una cosecha de unos nueve quintales. Estamos trabajando desde el área de investigación en coordinación con el área de transferencia, lo que es los materiales que se vienen introduciendo de lo que es el SIAD para que los trabajemos en la área de Carazo. En este caso, estamos trabajando aquí en el Rosario, en Dolores y en lo que es la Conquista. Lo que se quiere es evaluar el comportamiento de estos materiales que se han introducido, ya que el objetivo como institución es la generación de una nueva variedad, que se vaya adaptando a las condiciones de cambio climático, enfocado a lo que es sequía y lo que nos ha estado afectando últimamente, lo que es las altas temperaturas. Aquí nosotros lo que miramos en esta área de validación, miramos el desarrollo de la planta, miramos lo que es la floración, el tipo de baineo, miramos coloración de lo que es la floración, que sea un solo color uniforme. Y la planta que no presenta esas características, pues nosotros venimos y no las arrancamos de donde está sembrada, sino le ponemos señalización para luego no revolver esas semillas. El productor ha estado bastante satisfecho con el comportamiento de estos materiales. Igualmente, el año pasado llevamos este mismo trabajo y él ya hizo multiplicación de esa semilla que se obtuvo de la siembra de postrera. Igual, obteniendo más que todo lo que son los materiales que mejor se comportaron en cuanto a condiciones climáticas y la parte de rendimiento, así como su sabor al momento de elaborar los productos, como el gallo pinto o este consumo, pues del frijol color de sopa, textura de grano. ¡Gracias!